Saludos a los corritos que tenemos por ahí, primos, los enviamos por el radio, soy el 5 y suena más o menos, compa Alex Dicen que es muy peligroso y también muy efectivo Lo ven forrado de negro, 5-7 con equipo, protegiendo a quien se añoró, tenito contento el padrino Su apodo ya se lo saben, y le aportaron el chino, en el radio soy el 5, comandante de ese virus Lo conocen como los antran, y así siempre con los fallitos Ya tengo varias calaveras, que me ha tiempado por delante, y también cuento con otras, que respaldo en todas partes Al escuchar al general, y matan todas las calles Ese mentado Rodrigo, las pruebas ya las ha saldado, siempre frente al enemigo, 5-7 disparando El calibraje de moda, que el chino empuso al mercado En cuestiones financieras, amigos pierden cuidado, me tienen cuidando el rancho Mi jefe el señor Dolmayo, al Vicente yo le agradezco, el puesto que me ha confiado A todos mis enemigos, los que me quieren matar, ya sea ahorita yo les digo, conmigo no han de jugar Culiacán, mi tierra y mi casa, y dúdenlo para entrar Salve pues, seguimos avanzando con más los temas, primo Y échale copa a Alex Yo soy un pobre que gasta dinero No tengo mucho, yo soy muy sincero Pero a mi gusto siempre me los doy Nunca aparento, yo soy lo que soy Soy el Popeye, por ti mi apellido En California, sur, centro, he crecido Tengo amistades y un que otro enemigo No me detienen, sigo mi camino Sé con quien cuento y quien cuenta conmigo Y carnal gordo, lo operan al tiro Víctor y el Rey montan bien por mi equipo Por Tijuana soy muy conocido No se confondan, no me subestimen Que yo a nadie me le echo pa' atrás Con su apariencia he querido asustarme Luego corriendo se asustan pa' atrás Aunque tumbado, también me han noqueado No me aguito, no me aguito, me vuelvo a parar Y las llamas me llegan Tanda tras tanda las ha de tocar ¿Hay que ver más o menos, pariente?